...nacional que anunció todo pasajero que llegue a la República Dominicana deberá realizarse una prueba de PCR para detección de COVID-19. De lo contrario será sometida a análisis diagnóstico en el mismo aeropuerto. A continuación tenemos un reporte de Rentería Montero, él nos explica. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, dijo que cada pasajero será examinado y en caso de dar positivo o mostrar síntomas será aislado. A partir del jueves 30 de julio toda persona que desee ingresar al país debe traer una prueba PCR de máximo 5 días previos a la llegada a territorio dominicano y en caso de no disponer de esos resultados le estaremos realizando pruebas según corresponda en el mismo aeropuerto. El funcionario explicó que la medida procura lograr el delicado equilibrio entre salud y economía. No podemos ser uno de los únicos países que tiene fronteras completamente abiertas sin control alguno. Se sentirían los turistas seguros de venir al país sin saber si los demás están contagiados y sin control previo. Montalvo también informó que el gobierno amplía su capacidad diagnóstica para realizar pruebas PCR y rápida a nivel nacional. Aunque hemos alcanzado más de 4.000 pruebas diarias se está avanzando en la adquisición de maquinarias y reactivos para seguir ampliando esta cantidad y la próxima semana podremos llegar a más de 6.000 pruebas cada día. Ponderó que en medio de la pandemia del coronavirus la República Dominicana observa índices inferiores en comparación con otros países de la región en relación a la tasa de mortalidad y letalidad. Rentería Montero, CDN